Se encuentra con nosotros el Ministro de Defensa, Walter Martos Ruiz. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Paola. Buenos días, Raúl. En primer lugar, quiero agradecerles por esta oportunidad que me dan de intercambiar ideas y también de informar a sus televidentes, a su radio que me dan de intercambiar ideas y también de informar a sus televidentes, a su radio escuchas, del quehacer del sector defensa en la gestión del presente año y lo que vamos a proyectar para el siguiente año. Este año lo que se registró, sobre todo, por ejemplo, lo que sabíamos de Madre de Dios eran los incendios forestales. Ahora el Ministerio de Defensa ha presentado nuevos equipos para combatir esos incendios forestales. Eso es importantísimo, que va a ayudar, sobre todo, a poder controlarlos y salvar vidas también, ¿no? Porque está el rescate de personas. Cierto, permítame explicarle rápidamente. Ustedes saben que el gobierno tiene cinco ejes estratégicos de acción y dentro de esos cinco ejes estratégicos de acción, cada sector ha hecho sus lineamientos y sus ejes propios específicos de cada uno de ellos. Nosotros estamos impulsando en defensa todos los ejes de acción que corresponden al sector, pero básicamente nos estamos concentrando en cuatro. Primero es el problema del BRAE. El segundo es el problema de gestión de riego de desastres. El tercero es el apoyo al desarrollo nacional. Y el cuarto eje es la lucha frontal contra la minería ilegal. Mucho de estos ejes lo compartimos con la Policía Nacional, a la que le brindamos apoyo y estamos trabajando conjuntamente. En el caso específico que me estaba mencionando, los incendios forestales, el gobierno está impulsando la capacitación, el perfeccionamiento, el equipamiento de todo el sistema de gestión de riego de desastres. No solamente para los incendios forestales, sino para cualquier tipo de desastres. He estado en el norte y he estado en el sur verificando la operatividad de las Fuerzas Armadas para este aspecto y la coordinación que tienen con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Específicamente en este tema se ha equipado a la Fuerza Aérea con equipos de incendio para mitigar los incendios forestales. Estos equipos constan de unas cajas de mil litros que son transportadas en aviones Hércules o Esparta. El avión Hércules puede transportar hasta 16 cajas, o sea, 16 mil litros. Y el Esparta puede transportar hasta 6 cajas, o sea, 16 mil litros. Estos son arrojados en grandes incendios forestales. Las cajas son biodegradables y apagan grandes sectores de incendios. Y otro equipo son los biobaldes, que son utilizados con los helicópteros. Son baldes de 900, de 600 y 300 galones de agua que succionan de fuentes de agua con una bomba especial y pueden apagar incendios en forma específica en lugares determinados. ¿En cuántos tiempos, por ejemplo, es como para... ¿Cuántos transportes se necesitan para, por ejemplo, solucionar un incendio? En zonas tan difíciles como, por ejemplo, que es la selva, ¿no? Por ejemplo, en temas de la selva, con el avión Hércules se pueden apagar 2, 3, 4 hectáreas a la vez con los 16 contenedores que tienen mil litros cada uno. Ahora, el tiempo de operación de los helivaldes es muy rápido. La extracción del agua se hace en 40 segundos. Se transporta al lugar e inmediatamente suelta en otros 30 o un minuto el agua. O sea, es muy rápido la actividad de cierre de recojo y de vaciado del agua en la zona del incendio. Son muy efectivos. En los últimos días se han entregado más de 45 mil imágenes satelitales a diferentes organismos del Estado. ¿Cuál es la utilidad que tienen estas imágenes para el desarrollo del país? Hace poco estuvimos visitando CONIDA en la inauguración de un foro internacional que tuvieron para adquirir las experiencias tanto de los científicos aeroespaciales internacionales y nacionales, de los usuarios de las imágenes y de los operadores del CONIDA. Hubo un intercambio de experiencias muy interesantes porque esta es ya la tercera versión de este foro internacional. Y nos explicaban en CONIDA que el país recibía anualmente entre 18 y 19 imágenes por lo costoso que eran. Ahora con el satélite Perusat 1 han entregado aproximadamente 56 mil imágenes a diferentes sectores del Estado. Lo que está faltando y están potenciando en este momento es la capacitación al personal que recibe las imágenes porque recibe la imagen y a veces no sabe interpretarlo y no sabe aplicarle adecuadamente en lo que ellos requieren. Entonces CONIDA, con gente profesional, con gente capacitada está llegando a los diferentes sectores regionales y locales para capacitar al personal en la interpretación de las imágenes. Y estas imágenes se están distribuyendo de forma gratuita. Y además, sobre todo, en el tema de desastres naturales para ver cómo va el proceso previo quizás a un fenómeno de niño o la situación, por ejemplo, de los glaciales. No sé, hay diversos temas, por ejemplo, en relación al clima y posibilidad de desastres que se puede prevenir. Exactamente. CONIDA entrega una imagen base y sobre esa imagen puede ir montando capas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sectores para temas climáticos, para temas de agricultura, para temas de minería, para temas de desastres. Pueden aplicar en diferentes aspectos de la cotidiana, de su vida cotidiana. Yo quiero aprovechar. En el CAE, Raúl, ministro, van a tratar el tema de la minería y también, por ejemplo, todo lo que significa el narcotráfico. Se han destruido hace poco 45 pistas clandestinas. Lamentablemente, pues, avanza el narcotráfico y es una realidad que se vive en nuestro país. Mire, el tema del narcotráfico, y nos vamos a centrar un poco en el BRAE, es un tema bastante complejo. Y permítame rápidamente explicarle el porqué. En el BRAE tenemos delincuentes terroristas que se dedican a actividades terroristas y actividades de narcotráfico. Tenemos carteles que se dedican al procesamiento y tráfico ilícito de drogas. Tenemos a colonos y tenemos a nativos que se dedican al sembrado del hoje coca como forma de vida porque es su subsistencia. Y todo esto hace una simbiosis que hace difícil operar en la zona. Los terroristas están encapsulados en una zona llamada el Vizcatán del N. Las fuerzas armadas van encapsuladas. El terreno es muy agreste, muy difícil. Un clima muy agreste, muy difícil. Y el tema va, que no es solamente un tema de delincuencia, que eso lo ve la policía. Es un tema también social porque estamos hablando de comunidades, estamos hablando de nativos que viven del hoje coca. Entonces, acá tenemos el gobierno ha implementado una estrategia global con las Fuerzas Armadas para ver el tema del terrorismo, apoyado con la policía, para el tema del narcotráfico, con la policía apoyada por la Fuerza Armada, y para el tema del sembrado del hoje coca, que es su subsistencia de estas personas y que lo está viendo de vida en coordinación con todos los entes del Estado. Ahora, la estrategia acá es la siguiente. El Estado tiene que apoyar a esas comunidades nativas y a esos colonos a cambiar la forma de vida, a cambiar su subsistencia. Indudablemente que tiene que hacerse con cultivos sustitutos. ¿Por qué dificulta sustituir cultivos al hoje coca? En primer lugar, porque sembrar al hoje coca es muy fácil, inclusive pueden tener hasta cuatro cosechas al año y su costo en la venta para los narcotraficantes es sumamente alto. Entonces, acá la estrategia que estamos viendo es, en primer lugar, trabajar muy fuerte con la SUNAT para el control de los insumos químicos que permiten el procesamiento del hoje coca. Al controlar los insumos químicos, el precio del hoje coca va a bajar. Y al bajar, no va a ser muy atractiva su sembrado, y ahí es donde entra de vida a los cultivos sustitutos y a la erradicación del hoje coca. Mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están haciendo la interdicción a los narcotraficantes y a los terroristas. Ministro, esta mañana hay una ceremonia de graduación de un grupo de soldados que se ha capacitado en salud pública. Hablando de capacitación, Ministro, ¿cómo está capacitada nuestras Fuerzas Armadas para hacer frente a un hipotético escenario de convulsión social como lamentablemente ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en Chile? ¿Cómo están nuestras Fuerzas Armadas? Mire, este tema de las convulsiones sociales, de los conflictos sociales, lo ve directamente la Policía. Nosotros, la Fuerza Armada, estamos enmarcados nuestra forma de actuar en el Decreto Supremo 1095, que básicamente especifica que nosotros damos el marco de seguridad para que la Policía actúe directamente en los conflictos sociales. ¿Qué significa dar el marco de seguridad? Básicamente, liberar a la Policía de los quehaceres, de los cuidados, de los activos críticos nacionales, para que ellos se dediquen al control del orden público y también el control de puntos críticos de asegurar el perímetro donde la Policía va a actuar. Esa es nuestra función de la Fuerza Armada, porque usted entenderá que la Fuerza Armada tiene armas letales que no pueden ser empleadas directamente contra la población o directamente contra los que están causando disturbios, que están rompiendo el orden público, etcétera. La Policía está capacitada, está entrenada y está equipada para cumplir estas funciones. Yo quiero volver al tema de Vizcatán del N. Para muchos, hay quienes consideran que es el evasión económico de sendero. ¿Cuál es la situación? ¿Se ha logrado controlar? ¿Están las Fuerzas Armadas controlando esa zona? Los delincuentes terroristas se han encapsulado en el Vizcatán del N. La muestra de esto es que antes existían 63 distritos en estado de emergencia, ahora solamente hay 34. Eso significa que están totalmente encapsulados. ¿Por qué es difícil ingresar esa zona? En primer lugar, es una zona sumamente agreste. Estamos hablando de la cordillera con mucha vegetación, con unas condiciones meteorológicas muy adversas y ellos constantemente están moviéndoselo. Nunca están en una zona permanente. En segundo lugar, ellos han implementado un sistema de bases de apoyo. ¿Qué cosas son las bases de apoyo? Son comunidades a las que han escogido, han seleccionado para que les siembre la hoja de coca alrededor de donde ellos actúan. Y a la gente que no está de acuerdo con ellos los han expulsado. Entonces, esa gente que siembra hoja de coca alrededor de la zona donde están son prácticamente su sistema de inteligencia, su sistema de alerta que les avisa cuando las fuerzas del orden entran. Entonces, lo que estamos trabajando acá es como una inteligencia muy puntual de la policía y el accionar de las fuerzas del orden en los operativos puntuales que se hacen en esas zonas. Ministro, ¿cuál es la exhortación que usted puede hacer para que no se utilice el prestigio, el buen nombre de las fuerzas armadas en la campaña electoral? Un candidato utilizó el nombre del ejército, de las fuerzas armadas dando información falsa. Bueno, nosotros tenemos un programa de oficiales de reserva en el ejército que se viene hace muchos años anteriormente. Estos oficiales de reserva reciben una instrucción básica y se gradúan de oficiales en el grado de teniente. Son muy útiles para la fuerza armada porque nosotros no tenemos el efectivo completo para un caso de emergencia de defensa nacional y ellos completan los cuadros cuando es necesario. Después de su formación ellos son muy proactivos, son muy activos, muy colaboradores y tenemos que aclarar que lo hacen a donoren. Ellos no reciben un sueldo, reciben un grado y ellos participan y participan activamente en las actividades de la fuerza armada. Pero eso no les da derecho a tener recompensas o a tener ascensos porque existe una ley, un marco legal que exactamente establece cuándo deben ascender o cuándo deben recibir una condecoración, cuándo deben recibir algún premio. En este caso específico desconozco los motivos por los cuales se ha manifestado este candidato y el ejército ha iniciado un proceso de investigación en base al reglamento disciplinario para los oficiales en reserva y aplicará las acciones que son correctivas. Pero tenga usted muy bien claro que en las Fuerzas Armadas jamás se va a permitir que se utilice el uniforme o que se utilice un grado para hacer alguna campaña política. El gobierno es muy claro de actuar en forma imparcial y neutral en estas elecciones parlamentarias. Muy bien. Muchísimas gracias al Ministro de Defensa Walter Martos Ruiz por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muy bien.